Hola, nuevamente yo, Giovanni Gómez. En esta ocasión los quiero invitar a nuestra plataforma online para el rol de experto en diseño de plantas industriales. Con este curso ustedes podrán adquirir un conocimiento amplio en el diseño de plantas en 3D. Eso nos da una muy buena hoja de vida y aparte nos transforma en el conocimiento total de la herramienta bajo AutoCAD Plant 3D. Adicional a ello, una vez finalizado nuestro curso, una vez validados los conocimientos, podemos acceder a empresas como metalmecánicas, empresas de diseño de plantas industriales, plantas químicas, porque en este se trata toda la industria del diseño de plantas. Los invito nuevamente a cadena.com. Muchas gracias.